Hola, hola mi querido Capricornio y bienvenida una vez más a mi canal como siempre. Gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu apoyo, gracias por todo ese amor que me brindas, gracias de corazón. Vamos a tener tu lectura semanal y esta es una semana bella, especial, diferente. Si me sientes la voz un poquito rara es porque estoy un poquito afónica, pero todo está bien. Pero fíjate, esta es una semana diferente. Primero vamos a tener luna llena hoy. Vamos a tener una de las semanas de las crismas o navidades, defendiendo el lugar donde viene la lectura. Y es una semana de magia, de una semana donde cualquier cosa podría suceder. Además que tenemos varios tránsitos, varios tránsitos planetarios, que te voy a dejar la información en la cajita de abajo del video para que la vea. Porque a veces nos preguntamos por qué nos suceden cosas y no nos damos cuenta que hay una gran conexión entre nosotros y el universo. Y esas conexiones podrían ser los causantes de los cambios que podemos estar teniendo en el día a día. Ahora, recuerda, la lectura de forma general no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no. Si no te resuena, déjala ir al universo. Pero si te gusta y te resuena como siempre, dedito arriba. Recuerda, compártela con tus amistades. Déjame tus comentarios. Acuérdate si eres nueva o no en el canal o estás aquí para ver la lectura de tu persona especial. Primero que nada, como siempre, hola. Gracias por estar aquí. Y bienvenida, bienvenido. Y si te gustó el video y no te quieres perder definitivamente el próximo, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo. Y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita. Recuerda que puedes ver también. Tú son luna ascendente Venus. Así que sin más, vamos a ver qué mensajes tiene el oráculo de la luna para ti. Vamos a ver Capricornio. Mensajes de la luna para ti. Ok. Y vamos a sacarlo de esta manera. Vamos a ver qué mensaje tiene la luna para ti, mi querido Capri. Envíame tus maravillosas energías como siempre. Y vamos a ver qué mensaje nos da la luna. Vamos a sacar, de hecho, tú sabes que estamos en Navidad. Vamos a sacar tres mensajes para Capricornio. Ok. Ok. Primer mensaje para mi querido Capricornio. Y te dice, es hora de abandonar, Capricornio, la negatividad. Ok. Es hora de abandonar la negatividad. Te lo mereces. Tú te lo mereces. Tú te lo has ganado. Tú lo has trabajado. Tú lo has luchado. Así que no pongas cosas negativas en tu cabeza. Todo lo contrario. Es el momento de creer en ti. Y de pensar que la magia está en el aire. Y por qué no te va a tocar a ti, mi querido Capri. Y te dice que tienes una energía de la luna llena en escorpio. Así que ahí tenemos tu primer mensaje. Y tu segundo mensaje dice que dese un respiro, Capricornio. Y tienes una energía de la luna jibosa menguante. Date un respiro, quizás tomate un tiempito. Quizás consiéntete y simplemente comparte algo. Date un gusto, algo que te guste. Algo que realmente te haga feliz a ti como persona, como ser humano. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Tenemos tu tercer mensaje y dice equilibre espiritualidad y sentido práctico. Ok, Capricornio es una persona muy, muy práctica. Una persona con los pies muy bien puestos en la tierra. Pero muchas veces te olvidas de ese detalle, de esa parte de la espiritualidad, de esa conexión. Y tu mensaje de la luna te está diciendo que es el momento para ti de equilibrar las dos cosas. La parte espiritual y la parte práctica de tu vida. Y tienes una energía de la luna llena en Pisces. Así que ahí están tus mensajes. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti. Y mi querido Capricornio, recuerda que vamos a tener, bueno, este día 19 vamos a tener a Venus iniciando su tránsito retrógrado en tu casa. Ok, y vamos a tener también el sol entrando en tu casa el día 21. Así que fíjate, si quieres saber cómo te va a afectar o beneficiar esa trayectoria, pues no olvides mirar la cajita de información debajo del video. Que ahí vas a tener todos los detalles para ti. Así que sin más, envíame esas maravillosas energías. Vamos a ver qué mensaje sale para Capricornio. Y dice que Capricornio, puedes amar sin miedo. Ok, dice abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Así que te puedo decir que si estás en una relación de pareja te está diciendo que abras el corazón. Quizás has tenido experiencias fuertes en el pasado, quizás no han funcionado bien las cosas en el pasado. Quizás has estado esperando algo específicamente y lo que tienes en estos momentos se acerca mucho a la realidad que tú quieres. Pero tienes miedo al fracaso, tienes miedo a sufrir, tienes miedo a ilusionarte y que después las cosas no funcionen. Bueno, aquí te está diciendo esta carta que te relajes, cooperes, te lo disfrutes porque lo que tú tienes en estos momentos o lo que puede estar llegando en estos momentos a tu vida está ahí y es algo que está llegando para quedarse. Es algo que es alguien que realmente tiene la misma conexión que tú, es alguien que desea lo mismo que tú. Así que ahí lo tienes. Relájate y disfrútate lo que te lo mereces. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti y vamos a comenzar con tu energía. Y fíjate que antes de empezar te miré las cartas abajo y te tengo a ti mi querido Capri. Así que hay una conexión muy directa contigo hoy. Vamos a ver. Vamos a ver energías de tu semana. Vamos a ver cómo van a estar esas energías. Salí tu primera carta volando. Vamos a ver quién salió acá. Uf, mira, fíjate. Te la enseñé que fue la primera carta debajo del mazo y esta carta salió volando. Vas a tener una energía muy a lo Capricornio esta semana. ¿Y cuál es la energía de Capricornio? Bueno, va a ser una energía, yo te puedo decir, bastante intensa, ¿ok? Va a ser una energía de mucha, mucha, mucha pasión. Siento aquí mucha pasión, mucha conexión. Pero te puedo decir también que podría ser una energía de, yo siento mucha, es como mucho fuego. Siento fuego, siento pasión, siento mucho, mucho, una, una, vas a sentirte como muy atado al amor, como muy atado a alguien. Siento acá que podría estar quizás hasta llegando a ser un poquito obsesionado con esta persona. O podría estar haciendo un poquito, si fuera en caso de algo específicamente, podría estar siendo un poquito materialista. Cuidado con lo material y la relación. Así que trata de no tener un tipo de relación. Acá te dicen, no tengas, esta no es una semana para tener relaciones por interés, mi querido Capricornio. Así que mucho cuidado con esta situación. Pero sí te digo, va a ser una semana muy a tu estilo, a tu manera. Es decir, que lo que tú quieras, lo que tú desees, lo vas a estar logrando. Pero te digo, tienes mucho la pasión, mucha conexión con la pasión. Porque tienes también el 5 de basto y el 5 de basto dice que vas a tener una semana fuerte en lo que viene siendo la relación de pareja. Aquí me dice que va a ser, en el amor va a ser mucha pasión. Pero te puedo decir que si estamos hablando de negocio, pues podría ser una semana muy intensa en lo que tiene que ver con las decisiones. Con sobresalir, como competir por algo específicamente. Yo te puedo decir que si tú estuvieras, estamos hablando también de negocio con la carta del diablo. Me dice que podrías sentirte esta semana demasiado atado a una situación donde te cuesta trabajo salirte. Pero tienes en el medio el haz de oros. Y el haz de oro dice que vas a tener una energía de progreso, de abundancia. Te puedo decir, de buenas noticias, pero además de crecimiento. Hay un crecimiento en tu vida, hay una estabilidad en tu vida. O sea, hay organización. Siento acá mucha conexión. Siento que vas a tener una energía de mucha satisfacción. Es lo que me están diciendo las cartas aquí para ti. Así que ahí tienes. Vamos a ver en el corazoncito. Vamos a ver qué energía sale. Wow, salió solita. Y volando la carta del mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver mi querido Capri. ¿Qué más sale por acá? La luna. Y aquí salió un rey de bastos. Yo te puedo decir, fíjate. Ok, vamos a empezar con los solteros. Vamos a decir si estás soltera. Si estás soltero, podría llegar esa persona a tu vida. Esa persona que estás esperando. Esa persona quizás que ya tienes en mente. O como que vas a estar como siento que podrías estar conquistando a alguien. Como que se te podría estar dando algo que tiene que ver con amor. Algo que tú deseas mucho. Algo por lo que tú has luchado. Algo que quizás por lo que has competido. Ok, tomando tu casa como resuene. Pero siento que, fíjate. Va a ser una semana de mucha satisfacción. De muchos logros en el amor. Va a ser una semana muy intensa. De, te puedo decir, de disfrute. Aquí siento mucho disfrute en el amor. Siento mucha libertad en todo lo que tiene que ver con la relación de pareja. Siento mucha creatividad. Podría decirte que es alguien que te motiva mucho. Es alguien que te entusiasma. Es alguien que cambia tu perspectiva totalmente. Alguien que te hace volar. Es lo que siento. Siento puro romanticismo. Siento, vaya. Una conexión espectacular en estas cartas del amor. Te puedo decir, fíjate. Estas cartas del amor. Siento que para ti, la persona que tú puedes estar conquistando en estos momentos. Es alguien muy especial para ti. Me atrevería a decir también que podrías estar como sintiéndote atraído hacia alguien de tu pasado. Como que podrías estar buscando o retomando algo que quedó inconcluso. Incluso en el pasado. Pero si estás en una relación de pareja. Yo te puedo decir que viene un ciclo. Una etapa. Una semana de mucho, mucho amor. De mucha pasión. Quizás ustedes van a estar, si estás en una relación de pareja en estos momentos estables. Te puedo decir que vas a estar completando un ciclo con esta persona. Como que quizás esos miedos, esos temores, esas inseguridades van a estar quedando atrás. Y vas a sentir como que esta semana vas a disfrutar el amor de una manera totalmente diferente. De una manera más plena. Siento plenitud. Siento pasión. Siento seguridad entre tú y tu persona especial. Si estás en estos momentos en pareja. Ahora te puedo decir que en materia de signo tenemos a Cáncer. Tenemos aquí Aries, Leo, Sagitario. Tenemos a Tauro, Virgo, Capricornio. Muy marcado. Otro Capricornio por acá. Así que tomalo en tu caso como resuene. Vamos a ver ahora la energía de la familia. ¿Cómo está la energía de la familia? Vamos a ver. Pero siento que te vas a estar conectando. Siento una conexión divina. Siento como que realmente te lo vas a disfrutar. Siento que necesitas. Lo necesitas. Lo vas a buscar y lo vas a encontrar. Ahí lo tienes. Vamos a ver. Familia, energía. Tenemos acá un 9 de espadas. Tenemos un sota de copas. Y tenemos un 10 de copas. Bueno, aquí te puedo decir que siento mucha estabilidad, mucha felicidad entre ustedes. Pero siento que hay alguien de tu familia que te preocupa. Alguien más joven, una persona joven. Una situación con alguien joven de tu familia te preocupa. Fuera de eso, podría ser que esta personita se alejó, está lejos. O hay poca comunicación entre ustedes. O quizás hubo algún alejamiento, algún tipo de discusión. Pero fuera de eso, va a ser una semana muy bonita. De mucha felicidad, mucho acople en la familia. Siento que te lo vas a estar disfrutando. Siento que realmente va a haber mucho, mucho amor y mucho apoyo de ti para la familia y de la familia hacia ti. Así que espera muchas bendiciones y muchas cosas lindas con la familia esta semana, mi querido Capri. Ahora vamos a ver las finanzas, ese asunto que tanto te preocupa. Finanzas, negocios, dinero. Vamos a ver. Energías para Capricornio. Tenemos una reina de oros, tenemos a la suma sacerdotisa y tenemos un 8 de copas. Bueno, yo te puedo decir que tenemos acá en materia de economía, siento estabilidad. Siento que va a ser una semana donde, te puedo decir que si tú vas a estar tomando algún tipo de decisión, si tienes que tomar, te digo, si tienes que tomar alguna decisión, algo, o ajustar o hacer algún tipo de negocio, la suma sacerdotisa aquí te está diciendo que creas en tu intuición, porque tú vas a saber la respuesta y vas a saber que vas a estar, que es lo correcto en el momento que se presente la situación. Fuera de eso te puedo decir que hay movimiento, hay un movimiento en la empresa, hay un avance, me está diciendo, pero además con la reina de oros me dice que va a ser una semana de estabilidad, una semana de planificación, economía planificada. Siento mucha organización en la parte económica, siento que te puedes confiar ahora mismo de tu situación financiera. Mi querido Capri, no hay mayores cambios, pero sí siento que viene un avance, viene un avance para ti, así que ahí lo tienes. Podrías, si estás esperando algún dinero, te puedo decir que ese dinero se está moviendo y se está moviendo a tu favor. Si estás desempleado, estás desempleada, te está diciendo que es un buen momento ahora mismo para que salgas a buscar ese trabajo que estás buscando y que creas en ti. Tienes que hacer las cosas con mucha, mucha seguridad, tienes que darlo por hecho, porque lo que tú des por hecho, aquí le está diciendo la suma sacerdotisa que es tuyo, así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora la energía de los estudios. Estás estudiando, te estás superando. Vamos a ver, mi querido Capricornio, que dicen las cartas para ti. Tenemos acá un rey de espadas, tenemos la carta del sol y tenemos acá un dos de bastos. Bueno, eso que tú estás estudiando, si estás estudiando, te estás preparando, lo que tú estás aprendiendo en estos momentos te va a dar muy buenos resultados. Es una, lo que tú estás haciendo en estos momentos, lo estás haciendo, siento que podrías estar preparándote para un liderazgo, pero te puedo decir que con la carta del sol me está diciendo que lo que viene a tu vida es éxito, es triunfo, vas a sentir que todo se está solucionando, es como que todo va a estar fluyendo solo, pero además tienes el dos de bastos que te está diciendo que lo que tú puedas estar aprendiendo en estos momentos te va a abrir las puertas del mundo para tú poder lograr lo que tú desees, mi querido Capri. Así que vas por muy buen camino, está muy bien oficiado tus estudios, tienes muy bien la mente, la tienes muy, muy enfocada en lo que estás haciendo y además te lo estás disfrutando, pero eso que tú puedes estar haciendo en estos momentos me dice que te va a traer muchísimos frutos para ti, así que mantente así, mi querido Capri, porque vas muy bien. Vamos a ver qué podemos esperar de forma inesperada esta semana, qué podría suceder para ti, vamos a ver. Tenemos un as de bastos, tenemos un ocho de copas y tenemos la carta del juicio. Bueno, aquí me dice, fíjate, podrías tú sentir esta semana la necesidad de tener claridad en algo, podrías estar tomando algún tipo de decisión, podrías sentirte como pensando qué es lo que tú quieres para tu vida, qué es lo que tú quieres a partir de ahora en tu vida, como que te va, siento esa conexión, como te dice la carta acá que te está diciendo, esa conexión entre la parte espiritual y la parte práctica de tu vida. Siento que vas a estar generando muchísimas ideas, pero te vas a sentir especialmente motivado, te vas a sentir especialmente energizado, siento que te vas a sentir como que tienes ganas de comerte el mundo, como que todo para ti va a tener un sentido, va a ser una semana muy pasional para ti, te puedo decir en todo lo que hagas vas a poner muchísima pasión, pero siento mucho disfrute en ti, siento que vas a estar pensando mucho, siento realmente que quizás porque el sol va a estar entrando en tu casa, en Capricornio, siento que podrías tú en este punto de tu vida decir, bueno, de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy, y como que te vas a estar enfocando mucho en esa trayectoria que viene adelante para ti, porque viene un cambio de vida para ti, viene para ti un nuevo año de vida, y siento que ahora mismo te vas a sentir como muy conectado, vas a sentir esa conexión, vas a querer aclarar ideas en tu cabecita, vas a querer quizás hacer, ponerte a pensar cosas que te quedan pendientes, que tú siempre quisiste hacer, y te vas a sentir esa sensación de que quieres hacer todo eso que te queda pendiente, así que, y eso me parece muy bien para ti, así que, y en el amor te puedo decir que relájate, disfrútatelo porque viene una etapa muy bonita para ti, y puedes confiar en lo que esté sucediendo en este momento en tu vida, así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora, mi querido Capri, te voy a dar un consejito, un consejo de las hadas, consejo mágico, porque estamos en una semana mágica, y vamos a ver, tu consejo dice que, Capricornio, acepta tus verdaderos sentimientos, Capri, sea honesto contigo mismo, solo tú sabes cuáles son tus auténticos deseos, wow, 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 ahí tienes mi querido Capricornio, quizás tienes ahí algún tipo de sentimiento reprimido, quizás como te dije, quizás es el momento de ir en busca de esa situación inconclusa, quizás es el momento para ti de realmente abrir tu corazón totalmente a esa persona que está a tu lado, tómalo en tu caso como resuene, pero siento que es el momento para ti de realmente aceptar lo que tú sientes y lo que tú deseas. Así que, ¿qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, compártela, que está buenísima, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, mi querido Capricornio, como siempre, recibe todas, todas, todas mis mejores vibras para ti, y recibe todas, todas, todas mis bendiciones, feliz navidad y próspero año nuevo, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.